Y eso es bueno, no confundir esa agresividad con la agresividad de entrar a pegar. Y esto lo digo, ¿sabes por qué? Por un jugador que a mí me preocupa mucho, porque no es un mal jugador. Es de Colo-Colo y se llama Álvaro Ormeño. Álvaro Ormeño está, pero fuera de todo, de toda la normalidad. Cuando entra a un campo de juego, él cree que ser agresivo e ir a pegar de aquí hacia arriba, ir a darle pechazo a los rivales, de ir a garabatear. ¿Te pedí una paleteada? Dime. Mira, es tan poco, Marco, es tan poco en la vida, compadre, lo que uno tiene, ya, que te voy a pedir la primera y última vez, y única vez. Su padre, Raúl Ormeño, fue muy bueno cuando yo tuve cáncer. Él ya cachó lo que, ya entendió lo que dijiste. Correcto. Parémosla con él. ¿Ya? Qué bueno, teniendo un papá, fue extraordinario él, como persona jugadora. Primero fue un gran amigo mío, un gran compañero. Fíjate que los jugadores, Colo-Colo, eran mis amigos. Él se apartó de mí cuando yo tuve cáncer. Así que, esa es la única paleta que te pido. No, está bien, pero ya se lo dijo. Vamos al segundo corte, Eduardo, y seguimos con la fecha. No podemos soslayar un hecho que nos corrió en una cancha, falleció un hincha, tú sabes. Acuñalaron un hincha, en Rancagua. Nos vamos a tocar a la vuelta de comerciales.